Bienvenido a Red House Premium, la plataforma que une el diseño, la educación y los espacios a través de la conversación con la diseñadora Margaret R. Díaz Muñoz. Aquí por Red 93.7 FM, Radio Grito, 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla y en nuestras plataformas digitales en Facebook. Eso es así, hoy es miércoles y ya estamos listos para comenzar el programa que a mí me llena todas las tardes, todos los miércoles. Red House Premium con la taza de café porque está tremendo, guaceru que está cayendo. Así que le damos la bienvenida a Margaret y también a su invitada Xiomara. Muy buenas tardes, chicas. Muy buenas tardes, Michelle, y gracias por estar ahí, ¿verdad? Y mantenerme alerta en que llegó el miércoles, estamos en Red House Premium, la conversación del diseño, la educación y los espacios. Y sí, está lloviendo, así que parece que ya eso es como que parte de Red House Premium. Pero nosotros hoy estamos aquí precisamente, ustedes saben que yo les he dicho que estamos celebrando el 50 aniversario de San Juan School of Interior Design, hoy conocido como EDP San Juan School of Design. Nuestro oficiador, EDP University y su escuela de diseño, EDP San Juan School of Design del recinto de San Sebastián, que son los oficiadores, ¿verdad? De Red House Premium, tiene nada más y nada menos que en casita hoy a Xiomara Rivera, la decana de estudiantes del recinto de San Sebastián, que nos está acompañando precisamente para hablarnos de cómo desde el decanato de asuntos estudiantiles del recinto de San Sebastián, se ha diseñado el éxito académico para nuestros estudiantes que acaban de iniciar, regresar o retomar sus estudios, ¿verdad? En este semestre académico. Así que Xiomara nos va a estar hablando de muchas cosas importantes que el que está llegando al recinto incluso se puede dar cuenta que estamos hasta rediseñando la forma en la que los promotores y las personas de admisiones le van a dar servicio, porque ustedes siempre son lo principal para nuestro oficiador. Así que Xiomara, bienvenida a casita. Hola, qué bueno volver a estar aquí con ustedes. Hacía un pequeño lapso de tiempo que no me mía, pero dije, hoy quiero estar ahí y yo creo que Margaret me van a ver más seguido aquí contigo, porque ahora quiero venir muchas veces, yo me desaparezco, pero cuando vengo, vengo con el mismo amor, con el mismo agradecimiento que nos deje el espacio de contarles a todos los que nos están sintonizando, a los que luego nos ven, qué estamos haciendo. Para mí, siempre un placer estar contigo aquí en el programa, compartiendo la tacita de café, lluvia, quisiéramos como con azopadito, pero... Ay, verdad, eso está como que perfecto con aguacatito y todo. Iba a enseñar el aguacate que tengo aquí al lado, pero eso lo dejo para lo último. Por favor, por favor, que hay personas que no han almorzado todavía. Bueno, Xiomara, sabemos, y digo sabemos porque ya yo también estoy un poco más reintegrada en mi oficina de San Sebastián. Qué bueno. Y no hay nada que nos llene más de alegría que ver los pasillos de la institución lleno de estudiantes. Comentaba ayer en la tarde con la presidenta, con el ingeniero Gladys Nieves, que decía que tenemos nuestra instalación, ¿verdad? Del 50 aniversario en el vestíbulo principal del recinto de Ato Rey. Y me preguntaba qué vamos a hacer, ¿verdad? En San Sebastián, porque hay otros eventos que están ocurriendo precisamente para extender esa instalación de una forma más pequeñita, más reducida. Y yo le decía, no hay nada, ¿verdad? Que nos llene más que incluso tener esos estudiantes en el salón de clase. Nos sentimos súper contentos y por eso es que estamos hablando, Xiomara, de diseñando tu éxito académico. Desde el decanato de estudiantes, cómo le enseñamos a esos estudiantes, ¿verdad? De cualquiera de nuestras cinco unidades académicas, porque sabemos que gracias, ¿verdad? A toda esta red que tiene el Ares Broadcasting, ¿verdad? Llegamos por todos lados, del sur hasta casi el noroeste, arriba, a través de todas las cadenas FMAM y de alta definición. Así que todo el mundo en nuestras cinco unidades académicas está celebrando el que tienen estudiantes, ¿verdad? En los pasillos, recibiendo servicios y todo lo demás. Y yo sé que desde tu escritorio, ¿verdad? Con tus manos extendidas, que son tu equipo de trabajo, están diseñando un regreso, ¿verdad? Un caminar de experiencias para que el estudiante tenga éxito académico. Háblame un poquito de eso. Mira, así como comenzaste diciendo que hasta la oficina está cambiando. Con el ojo clínico claro de Margaret, nosotros estamos diseñando un área nueva, un área distinta. Todo el que pasa y se fija en el área de admisión y promoción tiene que detenerse a mirar lo hermoso que está quedando ese espacio. Porque precisamente de ahí comienza esa unión con los estudiantes cuando nos visitan. De ahí están los chicos, los promotores de admisión y promoción. Ahí los reciben. Y qué mejor que se sientan en su casa, en un espacio hermosísimo. Como tú dices, diseñando ese camino al éxito, ese camino académico. El que conoce el decanato de asuntos estudiantiles sabe que desde el inicio, cuando recibimos a los estudiantes, le damos las herramientas básicas. Lo que ellos necesitan ese primer día, claro está, el acogerlos, el que conozcan la universidad, el que llegara ahora es tan distinto. Porque ya no tenemos una universidad vacía. Todo el que llega, claro, es como esa nueva enseñanza. Ya estamos dejando, hacía tiempo que DP había dejado esa parte remota y estaba abriendo las puertas. Pero todavía los estudiantes estaban como un poquito reacios. Pero ahora es impresionante llegar a las ocho de la mañana y ver todo el día el lobby lleno y poderlos recibir en esos espacios. Al ya tener los estudiantes aquí con nosotros, claro que vamos a retomar todas las actividades con el mismo cuidado, con el quererlos proteger, el seguir las regulaciones de lo que viene siendo el Departamento de Educación y el Departamento de Salud. Cuidando siempre la salud de nuestros estudiantes, pero retomamos las actividades. Retomamos esa bienvenida y siempre la agradezco a Margaret que la bienvenida oficial y primero la hacemos aquí en este espacio para que los estudiantes sientan el cariño y que se sigan uniendo. Bueno, retomamos la actividad de la bienvenida de estudiantes, de los estudiantes nuevos, de nuevo ingreso. Y ya poco a poco en el programa les iremos diciendo cuáles son esas próximas actividades que queremos que nos acompañen. Así que quiero que nos visiten. Estoy lucida, estoy emocionada con ese espacio tan hermoso que estamos diseñando para recibir a nuestros estudiantes y todas las próximas obras que vamos a tener. Así que, Margaret, si me dejan sigo hablando yo. Bueno, tienes que seguir hablando porque yo quiero que tú nos cuentes, ¿verdad, Xiomara? Porque yo sé que este proceso de retorno a las clases, más allá del vínculo que se crea con el estudiante, cuando viene el estudiante de nuevo ingreso, tenemos los estudiantes de Out of State Tuition que acaban de llegar también. Tenemos, e incluso, ¿verdad?, otro grupo, porque no es que han llegado muchos grupos y ya se han ido. Otro grupo nuevo que acaba de llegar. Hablame un poco de este servicio que la forma que hemos, y repetimos, ¿verdad? Estamos en Red House Premium y hablamos de cómo diseñamos experiencias, cómo diseñamos esas oportunidades para que el estudiante se sienta servido y apoyado en todo el proceso. Y te pasó a ti cuando llegaste a la universidad, me pasó a mí, le va a pasar a todo el mundo que llegamos y cómo que, ¿y dónde es el salón? ¿Y qué es lo que se supone que yo haga? ¿Y cómo es que recibo X o Y servicios? Hay estudiantes que van para práctica, que necesitan unos documentos adicionales. ¿Cómo están programados los servicios dentro de la institución para que precisamente este estudiante vaya viviendo esas experiencias para el éxito académico? Mira, algo, como bien dices, tenemos los estudiantes que vienen de los Estados Unidos a completar las prácticas clínicas de la Escuela de Enfermería, pero los queremos integrar y a ellos los recibimos con el amor y el cariño, le hacemos sus bienvenidas, pero poco a poco ellos se van integrando también con los estudiantes regulares. Tratamos y siempre hay algo que me encantó que se hizo ahora, sobre todo con el estudiante nuevo, 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 que aunque estuvieron aquí en las oficinas y aunque los promotores trabajaron con ellos, es como tú dijiste, ese primer día está nervioso, muchas veces no saben dónde está el salón, esta vez lo que hicimos, pues yo creo que lo hemos hecho años anteriores, pero queríamos darle un toque diferente. Sí los recibimos desde temprano, esta vez hicimos una logística diferente donde los recibíamos y ya cada una de las oficinas de servicio tenía su opúsculo y su información, pero no solo eso. Tan pronto los llevamos a ese primer salón, ahí los estaba esperando nuevamente ese promotor y le hicimos como una pequeña casa abierta, llevándolo por todas las oficinas porque ese estudiante nuevo llega, ese día tal vez se matriculó, pero no pudo asimilar en ese ratito que lo tiene el promotor todos los servicios que tiene DP. Este año lo hicimos diferente, lo sacamos del salón, grupo por grupo y le dimos un paseo por la universidad. Ellos se hubieron asombrados porque ellos decían, guau, me lo explicaron, pero no lo había podido ver. Tuvieron la oportunidad de ir a asistencia económica, registraduría, finanza, ver dónde está nuestro centro de apoyo académico, ver esas oficinas donde están los consejeros, donde está nuestro tanatólogo y tuvieron como que esa pequeña casa abierta ese primer día. Ellos no se lo esperábamos, ellos no se lo esperaban que los recibiéramos de esa forma porque eso casi siempre ocurre semanas después. Al igual hacemos con los estudiantes que llegan nuevos de los Estados Unidos, los vamos llevando para que conozcan quiénes son esas caras que les van a estar dando el servicio. Conocen sus directores, conocen los oficiales, y es como un cariño personalizado para que ellos se acostumbren a lo que van a estar trabajando aquí junto con nosotros. Los servicios, nosotros tenemos servicios de transportación de regreso a la casa de los estudiantes. El estudiante llega aquí, los traemos al decanato de asuntos estudiantiles para que tomen esa orientación de cómo es solicitar el servicio de la transportación, cómo es solicitar el servicio de nuestro kit, de nuestro cuido, ¿verdad? Donde esas madres que trabajan y estudian en nuestra institución tienen esa oportunidad de tener sus niños para que se puedan entonces tener ese complemento especial de que sepan que su hijo está bien cuidado mientras ellas están estudiando. Biblioteca es la próxima excursión que tenemos. Todos sabemos que nuestro edificio está una calle aledaña al edificio principal y entonces queremos sacar con ellos un día solamente para visitar biblioteca. Nos han estado visitando todos los directores de oficina con sus charlas y eso viene siendo los estudiantes nuevos nuevos. Ahora, el estudiante regular sigue con el mismo apoyo porque tenemos un servicio de unos compañeros que los llaman todos los días, cómo te vas, podés entrar a la clase, cómo te sientes, para nosotros poder acogerlos y como que decir, están bien cuidaditos de las manos de esos empleados que conocen la información correcta dentro de DEP. Eso es dentro de ese servicio básico. Ok, pero dentro de esos servicios básicos, que yo sé que les toca a otra gente hablar de eso, pero vamos a nosotros a tocar el tema. Dentro de esos servicios básicos, tenemos los servicios de tutoría y tenemos los servicios del salón abierto de tecnología, ¿verdad? Para que el estudiante que necesite, pues no tenga una computadora en casita, tenga todavía problemas con el internet, porque en esta isla hasta yo los he tenido, así que no importa donde tú estés, vamos a tener ese problema. Hablanos un poco de esos servicios y de los horarios, ¿verdad? Porque quiero que lo mencionemos, porque a veces se da por sentado que los servicios en los sistemas universitarios para los estudiantes son solamente, me admitiste, me cobras, me ayudas a llenar la beca, me das mis notas o me das una certificación de estudio, como bien mencionas, voy a la biblioteca si necesito ir a la biblioteca, y nosotros tenemos ahora un sistema robusto de una biblioteca virtual, ¿verdad? Y ya, pero hay otros servicios, que están las tutorías, están los laboratorios, está la oficina de cómo se ha diseñado el servicio de apoyo al estudiante a través de la oficina psicosocial y el salón abierto de tecnología. Háblanos un poco de eso, Xiomara. Un poquito, como tú dices, a veces estamos por sentado que el estudiante porque se lo presenté lo conoce, y no precisamente porque él está tratando de asimilar toda la información que le estamos dando en ese momento de orientación. Nuestro centro de apoyo académico, nuestro famoso salón de tutorías, porque así nos gusta a nosotros llamarlo, es un apoyo académico, pero que ellos sientan que es un servicio que tienen adicional. Está dirigido, ¿verdad?, por la compañera, la profesora Ivón Rosado. Ivón Rosado va trabajando ese horario particular con el estudiante. A veces ellos piensan que es que, ay, mira, tengo las clases, no puedo ir precisamente a la tutoría, y no es así, porque ese horario está formulado junto con su matrícula. Si estas son tus horas de clase, pues estos van a ser los horarios que tú vas a tener esas tutorías. Y esas tutorías no las dan cualquiera, las dan estudiantes destacados que están allí ayudándonos porque son buenos, buenos en la materia, pero no están solos, porque están junto con el director y están junto con esos profesores particulares. El horario siempre se va a hacer basado en la matrícula del estudiante. El horario del centro de tutoría siempre está hecho para que ese estudiante no se quede sin la oportunidad. Están hasta las 7 de la noche y hasta más tarde, desde las 8 de la mañana, y tenemos horarios nocturnos y se quedan tutores que pueden trabajar con los estudiantes. Sí, hemos tratado de hacerlo ajustado a la matrícula del estudiante y que no se quede ninguno sin el servicio. Lo que vienen siendo los salones abiertos de tecnología, como bien dice la compañera, la profesora Díaz, son salones preparados con toda la tecnología y con todo lo que necesita el estudiante para que pueda realizar y conectarse a sus clases. Como tú dijiste, hasta aquí, sentada en mi oficina, se me ha caído la internet. Se me cae el sistema. Esos días que la lluvia y luma le dan la luz al servicio, todo se combina, todo conspira. Y hay que decirlo, eso pasa antes y ha pasado siempre. Pero a veces se nos daña el equipo. Algo tan sencillo como que se nos daña la computadora. Esos salones están abiertos para que el estudiante se pueda conectar. Ahí sí les puedo decir que esos compañeros trabajan hasta las 10 de la noche. No hay excusa para yo decir, quizás ese día que se cayó la conexión, sí. Pero el estudiante tiene esos salones fijos para que se puedan conectar, para que puedan ir a completar sus trabajos. Desde las 7 y 30 de la mañana hasta las 10 de la noche, los salones de los centros de cómputos tienen servicio para ellos. Así que, si nosotros tenemos alguna necesidad particular dentro del horario, esos salones abiertos están para que ellos puedan tomar sus clases, puedan completar, si son de manera virtual, puedan completarlos y siempre van a tener el apoyo del equipo de tecnología. Entonces, tenemos el tema psicosocial. Sabemos que estamos lidiando con muchas situaciones. Tenemos estudiantes con necesidades particulares que a veces se encuentran que en casita. Quiero, antes de seguir, necesito enviar un abrazo y un besote grandísimo porque está conectada a mi amada Mili. Así que yo también te envío un abrazo divino, Migdalia, hablando, ¿verdad? Precisamente de ese sentido emocional. Conectar, a veces nuestros estudiantes han estado mucho tiempo en casita, no necesariamente bajo las mejores condiciones, tanto emocionales como físicas, y llegan, ¿verdad? Con unos temores o con unos retos o con unas situaciones particulares a la institución en busca de refugio a la vez que están buscando mejorar sus condiciones desde la educación. La institución es una institución, ¿verdad? Con un fundamento socio-humanístico basado en las artes, pero a la misma vez mirando la calidad humana que ha sido, ¿verdad? Un tema que ha adoptado la institución desde el 2013. ¿Cómo es, verdad, que tenemos? ¿Cómo es? No, ¿verdad? Realmente tenemos, la institución tiene, pero lo que quiero es que nos expliques para todo el que nos está escuchando que mamá o papá o tutor que tiene la preocupación de que quiero que mi hijo estudie, pero tenemos unas situaciones particulares y no sé si será la mejor decisión, ¿verdad? Que vaya a la universidad. ¿Cómo? Quiero que se le comunique a todos los radioescuchas que nosotros tenemos una institución que incluso tiene una oficina integrada con todas las demás oficinas, tanto desde la parte de asuntos estudiantiles como desde la parte de asuntos académicos. Es todo este tema de la consejería, ¿verdad? Y el tema psicosocial y tenemos el tanantólogo y todo lo demás. Háblanos un poco de eso, Xiomara. Sí. Vivimos un tiempo, llevamos unos años difíciles y yo creo que DP sabiamente ha tomado yo creo que la decisión de integrar todos estos servicios completamente gratis para nuestros estudiantes. Nosotros contamos con esa mano amiga de esa manejadora de casos, la profesora Marela Ayala. Ella está con nosotros de 8 a 5. Ella impacta todo lo que son las necesidades de esos estudiantes diurnos, acomodó, razonable, si hay alguna situación particular, alguna necesidad particular que tenga ese estudiante. Esta compañera vela porque todos esos servicios se le ofrezcan al estudiante. Tú muy bien dices, a veces papá y mamá temen. ¿Cómo a la vez que nuestros hijos llegan a las universidades quién es esa mano amiga más cercana? Muchas veces se convierte en la profesora Ayala que es la manejadora de los casos de estos estudiantes y de toda la comunidad universitaria. Esa compañera está 8 a 5. Ahora, de 5 y a veces hasta un poquito más temprano hasta las 9 y 30 de la noche tenemos al consejero nocturno, el profesor Avilés, una persona sumamente capacitada con sus estudios, toda una vida liderando oficinas de consejería. Él es nuestro consejero nocturno. Él complementa esa parte de la noche que nuestros estudiantes están hasta tarde aquí tomando clases, cuida esos procesos nocturnos y al su vez tal y cual como lo hace la compañera diurna, él vela que se cumplan con los acomodos, con las situaciones particulares. Estos dos compañeros llegan hasta un punto porque muchas veces esas situaciones emocionales trastocan otras áreas y ahí es que entra nuestro doctor Víctor Alers, tanatólogo y psicólogo clínico. Él es un servicio completamente gratuito para nuestros estudiantes. Opera dentro de la institución los miércoles y viernes, pero de manera completamente confidencial. Es como si estuviera en la oficina de ese doctor que llevamos externos, que es un psicólogo y tanatólogo, lo único que está dentro de la institución y es un servicio completamente gratuito que los estudiantes pueden utilizar con sus series de terapia, si es solamente un día que necesita el servicio, si es un servicio que se va a extender porque complementa esa parte de la psicología y de la tanatología y a veces hablamos de tanatología y pensamos, hablamos solamente de muerte y el servicio del tanatólogo es más que eso, la tanatología abarca no solo una pérdida, una pérdida de trabajo, una pérdida de un matrimonio, una situación en la casa donde ya estamos al borde que no la podemos manejar, él trabaja todas esas áreas de forma confidencial, aunque él está bajo la oficina psicosocial y bajo el decanado de asuntos estudiantiles, yo no tengo libertad de ver ni conocer ningún caso que él trabaja porque se trabaja igual que una oficina médica, la única diferencia que es completamente gratuito para nuestros estudiantes y sabemos que estamos trastocados emocionalmente con todas estas cosas, jóvenes que se hicieron high school completamente bajo una plataforma de Teams y están regresando y comenzando la universidad física ahora, definitivamente a veces trastocan esos niveles emocionales que podemos tener algo tan sencillo como eso, puede ser una situación particular que el tanatólogo puede trabajar con ellos. Y doy fe de eso porque en mi salón de clase los tengo, tengo estudiantes jovencitos que precisamente se graduaron, algunos se tomaron un break porque no podían bregar con la situación de que iban a volver a estudiar en línea, de que tenían esa particularidad sobre cómo terminaron, cuando uno termina high school, que uno se va de fuga, todos los parties y todo lo demás y ellos realmente la situación de salud los limitó en todas esas particularidades más todos los retos académicos por mejor estudiante que fuera, todos los retos académicos que se presentaban. Nosotros vamos a conectar con nuestra auspiciadora y vamos a regresar rapidito, rapidito, precisamente hablar de dos temitas más sobre las actividades, las asociaciones estudiantiles y vamos a hablar de cómo la institución desde muchos años y a veces las personas no lo tienen como claro, ha diseñado un programa de educación para adultos, que es adultos EDP, que es un proceso donde hay varios programas académicos que tienen, están bajo la modalidad acelerada, aparte de que ahí también se encuentran los programas, las maestrías de la escuela de enfermería y ese estudiante que dice, pues yo trabajo de día y quiero estudiar de noche, qué servicios tiene para mí la institución después de las cinco de la tarde, es un tema bien importante a tocar para que las personas puedan conectar con EDP University en su recinto de Atorrey y su recinto de San Sebastián que son los recintos que tienen estos programas acelerados, así que vamos a conectar, vamos a una pausa con Michelle y regresamos rapidito a hablar de esos tres temas que son extremadamente importantes cuando estamos diseñando tu éxito académico y las experiencias y el camino de experiencias a vivir durante ese proceso, así que regresamos rápido. Regresamos en breve a Red House Premium. Soy diseñador y decorador de interiores gracias a los programas para emprendedores de EDP University. Hoy diseño espacios acogedores para mis clientes. Saber que puedes estudiar un grado asociado que cumple con todas las disposiciones federales es aumentar tus posibilidades laborales. Matricúlate en EDP University. Saber es poder. Saber que puedes adaptar los ejercicios para poblaciones especiales es brindar la mejor versión de ti. Matricúlate en EDP University. Saber es poder. Saber que puedes delinear la mejor estrategia táctica es llevar a tu cliente sano y salvo a su destino. Matricúlate en EDP University. Saber es poder. Ya estamos de regreso a Red House Premium con la diseñadora Margaret Díaz Muñoz. Y ya estamos aquí de regreso y estamos hablando precisamente de cómo nuestros auspiciadores de EDP University aporta en el diseño de tu éxito académico y todas las experiencias que ese camino universitario te brinda. Desde servicios, actividades, procesos de involucramiento tanto cultural como social como comunitario que son los ejes del plan estratégico de la institución y que es la base bajo la que está cimentada todas las gestiones que hace todo el personal administrativo de la universidad. Y hablábamos un poco Xiomara de precisamente que la institución ha desarrollado y en el recinto de San Sebastián esto es algo que está ocurriendo desde el 2014 por ahí que tenemos un programa de adultos que es una modalidad acelerada donde se cobijan unos grados académicos que en formatos bimensuales pues se van cambiando de clases para que el estudiante termine su grado académico de forma acelerada y en San Sebastián precisamente el programa de diseño y decoración de interiores está bajo esa modalidad. Y quiero que hablemos un poquito de qué servicio dejar de saber a la gente mejor dicho que el servicio al estudiante está disponible para ese estudiante adulto así que háblanos un poco de eso Xiomara. Mira el programa de adultos como bien estás comentando son ocho semanas ese bimestre corren ocho semanas sabemos que la población adulta sobre todo los programas que están corriendo bajo esta modalidad no es tal vez ese jovencito que está que sale de la escuela que tiene el día para venir a estudiar sino que es un programa delineado para personas adultas esta persona adulta no viene para perder el tiempo muchas veces viene ya enfocado sale de sus trabajos a venir a estudiar en ocho semanas completar tal vez todo lo que hace un estudiante durante todo un semestre así que ya venimos cambiando esa mentalidad o sea no lo podemos ver como este estudiante que quizás está aquí de ocho de la mañana a completamente el día este estudiante viene enfocado en que en muchas semanas en este corto tiempo yo voy completando mis cursos quizás no entrando tanto al académico pero si a los servicios como muy bien dice Margaret este es un estudiante que tiene que tener todos los servicios que recibe un mismo estudiante que está durante el día este estudiante se supone que viene a la institución y dice mi horario es de cinco a diez de la noche pues está esperando que el DPE el recinto de San Sebastián lo reciba particularmente dentro de ese horario es un estudiante con las mismas necesidades tenemos que tenerle su consejero por eso desde la parte estudiantil lo primero que tenemos que hacer es cumplir con esa parte que es tan importante de cumplimiento que haya un consejero para que los pueda impactar las oficinas de servicios se extienden hasta las siete de la noche claro está si nos ponemos a ver la logística mira quién sabe debieran ser hasta extendidos unos horarios mucho mayor pero como ese estudiante viene a tomar las clases vino tempranito pasó por las oficinas y por eso lo tenemos hasta las siete de la noche porque se supone que ya está ahora no está haciendo gestión ahora se supone que ya está sentado en el salón de clase exactamente yo iba para allá pues aprovecho y dentro de esa logística dice las oficinas de servicios están hasta las siete de la noche déjame ir a llevar este documento déjame ir a saludar por asistencia económica o en registro pero tiene que tener los mismos servicios ahora esa oficina de adultos se ha ido extendiendo un poquito más el horario y a veces lo hablamos y decimos ok pues tenemos que entonces tenerla extender el horario pues aquí tenemos mayormente al doctor Jorge Conchado que a veces son las diez de la noche que está por ahí corriendo con los estudiantes y es quien mayormente se queda en el horario nocturno las compañeras de esa oficina unas salen a las cinco otras salen a las seis en un momento dado se ha ocultado extender el servicio pero como ellos vienen para la parte académica pues entonces muchas veces el doctor Jorge Conchado especialista de la escuela graduada que lo vemos por ahí hasta las diez de la noche corriendo con los estudiantes si en el área de recepción se queda personal los guardias están hasta que se va el último estudiante pero el servicio que viene buscando es el mismo servicio que ocurre durante el día que muchas veces hay una situación ah tenemos nuestro coordinador nocturno y ahí sí le puedo decir que al coordinador nocturno se le toca hasta las diez de la noche casi cuando se cierra el recinto él está pendiente de que las oficinas de que todo esté corriendo como tiene que ser ocurre una situación ellos tienen unas instrucciones particulares muchas veces pues quizás yo me puedo extender hasta las seis siete de la noche pero si ocurre un suceso luego de esas horas ellos me tienen en mi caso que es la parte estudiantil del servicio me llaman y yo tengo que llegar a la institución o dejarnos saber tanto a la doctoría la parte académica pero se supone que ese estudiante reciba el mismo servicio que recibieron los diurnos por eso los horarios extendidos de las oficinas y dentro de esa parte de ojo clínico como uno dice el consejero y el coordinador nocturno cuidan que se corran los servicios y que la institución esté funcionando como debe ser o si ocurre alguna particularidad dentro del aula de clase el recinto de San Sebastián es conocido por ser un recinto que le da servicio a unas poblaciones de unos municipios aledaños que la accesibilidad no es tan cerca ¿verdad? y no hay transporte público realmente que bueno el transporte público eso últimamente como vean y existe pero sabemos que el recinto de San Sebastián dentro de sus servicios desde el decanato de asuntos estudiantiles ofrece transportación a los estudiantes y hay estudiantes que tienen la duda y la pregunta ¿verdad? tengo si mi clase es a las 6 de la tarde tengo que tener alguien alguien me puede llevar pero ¿cómo puedo regresar a mi casa? la institución sigue ofreciendo el servicio de transportación porque mucha gente tiene la duda porque estamos de regreso y no saben si se ha limitado ¿verdad? aunque los que estamos internos sabemos que no pero para que le comuniques a todos los que nos escuchan que eso es un servicio que sigue siendo una prioridad para la institución por favor es así y como bien dijiste Margaret hay algo que EDP lo distingue y es ese servicio ese que otra cosa yo puedo hacer para que el estudiante se sienta cómodo por muchos años EDP recinto de San Sebastián ha trabajado la transportación de regreso a la casa pasamos tal vez un año y durante la pandemia sufríamos porque no tenía estudiantes aquí todos estaban conectados muy pocos y recibían el servicio durante ese momento que nos fuimos virtuales bajo diferentes modalidades pero les puedo decir que con esta con esta vida que ha retomado la universidad el servicio está como en años anteriores tú hablabas de que muchas veces ellos dicen pues llego a la institución y como regreso como regreso a mi casa trabajándolo en el decanato de asuntos estudiantiles el estudiante lo primero que nos tiene que mostrarle es su matrícula porque hay que llenar un relevo de responsabilidad se le saca copia su matrícula y se verifica el horario del estudiante siempre le decimos no es que tú vas a salir a las 6 y en la misma escalera que ese chofer que al fin y al cabo ese chofer se vuelve su amigo porque si hay un servicio que yo admiro aquí es el de los compañeros choferes porque se convierten en sus confidentes porque ven la real necesidad que muchas veces tienen los estudiantes cuando llegan a la casa y necesito comentarte si Omara es el mejor promotor que tiene el EDP desde el recinto de San Mariano ellos han evitado que estudiantes se den de baja cuando están totalmente frustrados y en ese camino van y le dicen en ese camino ellos hablan con los profesores y le dicen yo le doy yo llevo a X estudiante a su casa que toma su curso y está frustrado le está pasando esto se quiere dar de baja hable con él yo he hablado muchísimo de los estudiantes porque los mismos choferes han venido y me han dicho este estudiante convéncelo mira que no se raje que está así como que medio flojita o que se quiere ir vamos a buscarle ayuda ellos mismos van donde donde ti van donde los promotores van donde Yolanda que es la promotora más antigua porque no quiero decir la más vieja que tiene el recinto de San Sebastián y van donde ella y le dicen mira Yoli háblate con este estudiante igual que en todas las oficinas así que eso es un servicio que da la institución como bien tú dices que todos estamos orgullosos y yo puedo hablar de conocimiento propio que es el mejor promotor que tiene es que es así mira ellos a veces los estudiantes salen yo me los imagino cuando yo busco a mis hijos ¿verdad? ya Ryan no lo puedo buscar en la escuela pero la nena cuando yo la busco ella se monta ¿qué es lo primero que hace? contarte el día contarte cómo les fue muchas veces esos compañeros van llevando a los estudiantes a la casa y quizás en el primer viaje no en el segundo no ya en el tercer viaje que ellos dan con esos estudiantes número uno que aquí todo nuestro personal de transportación se distinguen por ser esta gente que cae bien que rapidito dicen ay que chévere que nice es esta persona sentirse seguro y sentirse seguro que es algo bien importante porque son jóvenes y son algunos de respeto claro llevan muchos años yo diría que son de los compañeros que más tiempo llevan en sus posiciones aquí en la institución la mayoría y los estudiantes se montan y van contando pero no solo es lo que les cuentan es lo que esos compañeros ven y yo puedo decir y siempre lo digo que Margaret dice el mejor promotor para mí del decanato de estudiantes es uno de los mejores servicios es el mejor que yo recibo porque entre ellos llevarlos a las casas pueden observar muchas cosas a veces llegan mira yo vi esto ¿cómo podemos ayudar a este estudiante? vemos que este y cuando ellos y como tú muy bien dices a veces no solamente servicio estudiantil a veces van hablando de situaciones académicas y al fin y al cabo ese estudiante ya va frustrado y ellos vienen por ahí mira Semara como tú dices van a hablar con el profesor es que yo escuché al estudiante comentando esto ¿cómo lo podemos ayudar para que se sienta bien en la clase? y si es un servicio que yo estoy feliz que lo retomamos completamente lo retomamos a todo dar como dicen porque tenemos nuestros grupos de médicos y los estudiantes regulares que vienen de los Estados Unidos y tenemos una matrícula viva dentro de la institución de pueblos como Lares Maricao Quebradilla Aguada Isabela Isabela Moca y entonces qué bonito es que quizás sí papi y mami tuvieron que hacer el esfuerzo de traerlo pero sabe que cuentan con unos compañeros que los llevan a la puerta de la casa y que van seguros porque si hay algo que tienen nuestros compañeros del área de transportación es la veracidad y la confianza de años y años y años que han sido esos mismos choferes los que llevan esos estudiantes y los padres se sienten seguros muchos padres los esperan en ciertos puntos ya saludan y ven felices cuando vienen llegando la guagua tal vez ahí viene mi hijo y viene seguro porque viene con un servicio de la institución así que estamos pasar por el decanato de asuntos estudiantiles con su matrícula le ayudamos a llenar el documento y queda inscrito para recibir el servicio de la transportación de regreso a su hogar y como parte de la bienvenida al semestre académico y al bimestre académico están las actividades que se desarrollan verdad desde la institución en las que la institución se integra y las que se crean con las asociaciones estudiantiles así que que tenemos en la cartelera verdad de actividades para para esta experiencia de esto de este semestre y bimestre académico pues mira tenemos la semana que viene la bienvenida regular esta bienvenida la vamos a retomar como antes en nuestro lobby con música con comida para ellos o sea ese calorcito de que todos por ahí pueden pasar tanto regulares nuevos como nuestros estudiantes de los Estados Unidos todos nuestros estudiantes pasan por ese lobby el que quiera cantar canta el que quiera bailar baila o sea siguiendo las medidas como siempre porque saben que ahora lo único diferente es que la mascarilla siempre tiene que estar colocada eso es algo que nos vamos a jugar con ellos pero si vamos a retomar ya esa parte viva en que los estudiantes participen dentro de la bienvenida de los estudiantes nuevos nuevos todavía nos queda la mejor parte este año EDP institucional el miércoles que viene que creo que cae 7 nomás me corrigen porque cada vez que hay un día feriado a mí el calendario se me corre bueno el miércoles que viene es el 7 de septiembre correcto el miércoles 7 con nuestra vicepresidenta estudiantil la profesora Enis Cartagena vamos a conectar las 5 unidades y todos van a recibir por primera vez una bienvenida un par de 5 unidades donde van a conocer entonces otros servicios particulares que tiene la institución y todas esas nuestras promos quienes son los rectores que ellos se entrelacen entre las 5 unidades si te puedo decir algo que este semestre viene y que ya estamos organizando es nuevamente retomar las asociaciones estudiantiles y viene desde el inicio desde que vamos a tener el área del lobby con la bienvenida queremos unir esta vez las asociaciones llevamos yo siempre digo de los temblores hacia acá como que pasaron los temblores luego llega el COVID y entonces si hubo una merma de estudiantes presenciales cuando vemos y llevábamos tiempo deseando que la universidad estuviera como está ahora podemos retomarla ya yo tengo ya yo tengo jóvenes que me han traído propuestas para hacer nuevamente el coro los que quieren bailar los que quieren actuar los que quieren participar en algún deporte y eso lo vamos a retomar porque esa es la real vida estudiantil no todo es todo académico es que me hace parte y me integra con los proyectos de la universidad de cada escuela académica y ayer tuvimos la reunión con los asesores van a asignar y de esto Margaret sabemos de esto Margaret sabe mucho lo que vienen siendo los consejeros de las asociaciones ese asesor que es la parte con que las asociaciones no corren solas a veces decimos estudiantiles si son estudiantes pero van atadas de esa mejor persona que tiene las escuelas académicas para que lleve de la mano al estudiante porque la asociación al fin y al cabo es unir esa parte académica con la vida estudiantil y que mejor que ese ese compañero académico tome una de las asociaciones y sea quien lidere junto con esos estudiantes y eso lo vamos a tener la semana que viene no lo voy a llevar hasta la otra porque como ya le pedí a Margaret que me invite para un próximo programa no voy a extender mucho el calendario pero si queremos estar de la mano que los estudiantes tengan la oportunidad de hacerse sentir por medio de las asociaciones estudiantiles y a veces ellos se quedan sorprendidos cuando yo les explico o cuando los profesores les explican que hasta en su resumen ellos pueden colocar que fueron participantes de esta asociación estudiantil y que logré dentro de ellos y a veces los desconocen ahora si con esto de que ya tenemos toda esta vida estudiante retomamos las asociaciones la semana que viene cada escuela académica va a tener una mesa se va a presentar a esos estudiantes nuevos que no se han iniciado que es pertenecer a su asociación que actividades se llevan a cabo y cuando en la iniciación porque ya yo estoy más feliz que cualquiera que se retome esas famosas iniciaciones que hacíamos en los centros donde los estudiantes podían desfilar con su vestimenta y de la mano de ese consejero que le asigne cada una de las asociaciones así que tú me dices si sigo hablando del calendario bueno deberías de seguir hablando del calendario porque hay dos hay unas cositas por ahí como que súper interesantes una de ellas tiene que ver precisamente con la celebración del 50 aniversario de LDP San Juan School of Design que ese sí lo vamos tenemos ahí un open house que viene por ahí un taller de ambientando los espacios que va a servir verdad como casa abierta a la misma vez viene por ahí un evento que va a tener una conferencia de prensa en las próximas semanas viene la semana del diseñador decorador de interiores que es la primera semana de octubre donde el colegio de diseñadores y decoradores de interiores hace sus eventos verdad sin embargo el LDP San Juan School of Design siempre a su vez tiene una cantidad de eventos que ocurren verdad tanto en San Sebastián como en Atorrey para acompañar a nuestros profesores que son profesionales cualificados y licenciados y a la misma vez motivar a nuestros estudiantes verdad que están en ese proceso de convertirse en un diseñador de interiores cualificado que vaya sintiendo el saborcito verdad de lo que de lo que es celebrar esa semana con eventos académicos y demás la oficina de educación continua del recinto de San Sebastián a su vez como proceso verdad de retomar esa bienvenida al semestre ha programado varios talleres de educación continua que están ahí corriendo a través de las redes para que usted pueda matricularse en aquel que le llame la atención verdad y quiera aprender más y van a seguir ocurriendo verdad otros eventos y otras particularidades que tendremos a Xiomara por ahí de visita en casita nuevamente para precisamente hablar de esas actividades porque tienen que ver con diseño tienen que ver con emprendimiento tienen que ver con la comunidad y tienen que ver con ese sentido verdad de cómo se diseñan experiencias a través de la academia desde todas las plataformas y todos los criterios de diseño para entonces involucrar a la comunidad a los estudiantes y a nuestros aliados verdad y a todos los aliados que tenemos dentro y fuera de la institución para conectar verdad con los estudiantes y conectar con todo lo que está ocurriendo en este momento dentro de verdad dentro de nuestra islita que de la que todos somos parte y que esta institución verdad que lleva cincuenta y tantos años desde el recinto de Atos Rey y casi ya cincuenta años desde el recinto de San Sebastián precisamente apoyando las comunidades verdad y las comunidades que sirven y a los estudiantes así que si Omara yo no me queda más que desearte verdad un tremendo semestre académico verdad yo sé que están bien emocionados la administración del recinto desde nuestra presidenta y nuestra provost verdad y la administración del recinto de San Sebastián están muy contentos verdad y hay algo que quiero verdad mencionarle a los estudiantes dentro de la institución uno de los eventos que vienen por ahí para nuestros chicos de tecnología que después tendré por ahí al doctor Manuel Moreno para hablar un poco de ese particular ya estamos en el proceso de terminar el salón de STEM verdad de la propuesta de STEM para que va a ser un lugar verdad de alta tecnología e innovación para darle servicio verdad a toda la comunidad y hay proyectos con estudiantes de diseño hay proyectos con los estudiantes de tecnología van a haber 3D printers entre otras cosas en ese salón así que ya mismo ese espacio va a estar listo estamos en la oficina de servicios como bien mencionamos ese está hemos puesto un esfuerzo verdad para ponerla bonita para diseñarla de una forma apropiada tanto para nuestros promotores que son los que hacen el trabajo incansable de traer a nuestro verdad a nuestro cliente que son los estudiantes a la institución y que es la primera cara verdad que recibe a ese prospecto estudiante y es donde ellos regularmente terminan donde su promotor cuando cuando necesitan una ayuda para para lo que fuera es allí donde ellos van verdad porque es esa primera persona que los cautivó para que confiaran su futuro profesional en esta institución que valoriza extremadamente y aprecia extremadamente el que haya escogido a EDP University como su centro universitario para convertirse verdad en profesional en cualquiera de las disciplinas de nuestras de las escuelas académicas que tienen en el recinto así que Xiomara nuevamente muchas felicidades para ti para tu equipo hicieron unos números extraordinarios y estamos estamos celebrando celebrando porque son vidas y como tú bien dices son vidas que traemos que tocamos que terminan regresando donde el promotor para todos hasta que se gradúan ellos vuelven donde el promotor que los trajo que les habló y que les dio la oportunidad de ese cambio de vida yo agradecida contigo porque me inviten serán muchos entonces los que tenemos que tenemos muchos eventos que tú estás siendo colaboradora y como como decirlo tienen la obra aquí pero también en otros estás colaborando así que van a ser muchos eventos que vamos a estar por aquí anunciando y vamos a poder hablarlo así que seguimos de celebración celebrando el nuevo semestre cualquier duda pregunta siempre comuníquense con nosotros a 787 896 2252 y los muchachos del equipo de promoción y ambición van a estar trabajando directamente con ustedes de mi parte del decanato y si no le escriben por aquí a Margar el programa que yo vuelvo de nuevo y aunque ya las clases empezaron pueden comunicarse al 896 2252 porque la matrícula está abierta para los programas que tienen comienzo de clase en octubre verdad así que no no si se te pasó la fecha de agosto si se te pasó la fecha de agosto no te preocupes perdóname que como ese tenemos un programa totalmente para esa matrícula y esas educaciones continuas que hablaste y sabemos que lo vamos a tener por aquí que podemos estar hablando en el próximo eso es así eso es así así que nada gracias por acompañarnos una semana más aquí en la conversación del diseño los espacios y la educación en Red House Premium donde nuestro auspiciador EDP University y su escuela de diseño EDP San Juan School of Design sigue estando de celebración y vamos a seguir estando de celebración así que nos vemos la próxima semana aquí a las 3 de la tarde por este espacio donde yo puedo expresarme de todas las maneras de forma y conectar con todos ustedes que es una oportunidad verdad que me ha dado EDP University y sabemos que como lo han hecho con mi programa verdad lo han hecho conmigo lo han hecho con Xiomara lo han hecho con muchas de las personas verdad que nos permiten desarrollarnos aún estando aquí en un trabajo administrativo verdad pero tenemos otras oportunidades de conectar con ustedes y que mejor a través de las cadenas de red 93.7 Dios mío se me olvidó Radio Grito y las bandas AM y FM que el otro día comentaba con Pedro le decía wow Pedro me salió una memoria de cuando precisamente di un taller de ambientación de espacios y Madeline me acompañó verdad y lo pudimos llevar a cabo a través de las redes así que este año ya viene por ahí esa fecha así que no se la pierdan nos vemos el miércoles que viene seguimos gracias por sintonizar Red House Premium con la diseñadora Margaret Díaz Muñoz auspiciado por EDP University Recinto de San Sebastián todos los miércoles a las 3 de la tarde